Bienvenidos a diagnosis mi canal para hablar de temas LGBT de la vida LGBT de mi transición y de lo que sea que ustedes me quieran preguntar del tema de vez en cuando cuando tengo tiempo me doy una pasada por el chocolate que es todo lo que me dejan ustedes en los comentarios en el canal y lo tomo y lo rasco y lo corto en pedacitos y trocitos para luego apilar en un pequeño sarténcito de metal justo al lado de un comal donde estoy dorando pequeñas semillitas de calabaza y en lo que me tomo el tiempo de poner las tortillas al sartén y que se vayan friendo levanto esos trocitos de chocolate y luego los añado a la licuadora donde ya tengo preparada una mezcla de ajonjolí, pan, chiles, clavos de olor, un poquito de ajo y la agito para olerla un poquito antes de prepararla, donde luego decido ir al estante y sacar todas las especies viejas que nunca he usado y unas pimientas y también añadirlas a la mezcla para que la receta tenga ese toque especial del corazón y justo con una parte caldo y una parte de un poco de pollo que también estaba preparando acá de lado poder moler todo eso en la licuadora y así tener entonces ese bellísimo mole que es esta sección llena de amor y corazón y chocolate de ustedes que me gusta llamar diagnosis responde donde leo sus preguntas de las cosas que me dejan aquí en este canal y se la respondo a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con sus preguntas. Dice Brenda Lisette Peña Rojas. Hola, la verdad es que me interesa saber más de los implantes de glúteos y decenos de pasos y si supieras de cadera también os quiero saber de implantes generales. La verdad es que no me gustaría comenzar hormonas por todos los riesgos que conlleva, pero soy muy vanidosa, busco maneras alternas para alcanzar la silueta que quiero tener. Bueno, el tema de las hormonas en particular es si estoy totalmente acuerdo contigo, no han de ser necesarias para que nadie se considere que está llevando una transición. De hecho, las hormonas básicamente es decir a tu cuerpo, que de tu genética e intenta hacer lo mejor posible para que usted de esa figura. No? Y entonces aún capaz. Y si tú pasas por un proceso hormonal muy exitoso y lo comienzas desde joven, igual y también dices va a querer poner unos implantes y no pasa nada. Es requete normal. O sea, el punto es que la verdad es que uno no debería cancelar el otro y no ninguno debería de ser obligatorio. Pero dices justo soy muy vanidosa y pues qué técnicas y modos etc. O sea, que tengo a la mano para poder yo llevar a cabo una figura de estas alegrías y demás. Y entonces se me ocurren varias cosas. La primera es es muy normal ver a gente ofrecer como inyecciones de cosas raras, aceites y siliconas y demás, que es súper re que te mega recomiendo que las evites, pero así. O sea, adiós, bye, huye, porque todas esas cosas que te pueden implantar que no sean implantes que se contengan explico. O sea, es que el tema de los implantes de senos es que son una masita que está dentro de una bolsa, por así decirlo y esa bolsa luego hasta si la rompes todavía no se derrama, no se está hecha para para que dure y para que esté cualquier otra cosa. Se puede pegar el tejido raro, se puede mover, puede literal adherirse a no sé venas y cosas y generar todo tipo de complicaciones. Entonces no es para nada recomendado y puede tener todo tipo de complicaciones. Así que no más dejo eso en dicho porque es muy probable que si estés buscando modos alternos en algún momento alguien te lo ofrecerá o lo habrás escuchado y son de verdad complejas o complejos. La única cosa que te puedes inyectar que luego no genera ese tipo de complicaciones son como se llamarán en español fillers o sea rellenos. Y esto son cosas que básicamente son componentes o de plano el merísimo ácido hialurónico. Ahora el tema es que el ácido hialurónico tiene un costo y no es tan barato y luego tu cuerpo lo absorbe. Por eso es que está chido, porque igual y si te llenas de más eventualmente tu cuerpo lo absorbe, lo va a procesar y ya. Y la otra cosa que pasó con el ácido hialurónico es que lo puedes deshacer. Entonces si te rellenas de más bien que puedes deshacerlo y entonces eso pues nada va a cambiar. Pero pues por lo general se usa como para cosas entre comillas pequeños. Me imagino que ha sido el único para crecer tus senos, a veces un chingo de y no se va a sostener. Entonces también justo es la otra cosa. Como se trata de figura de lo que estás preguntando, que sostenga la figura va a ser difícil si no es algo que sea autocontenido, como unos implantes del material que sea, no que silicona, que salinos, que estas cosas. Pero el tema de los implantes de glúteo es a diferencia de los de senos que puedes tener encima del músculo o la piel de estas cosas. Esos implantes hasta donde tengo entendido van entre el músculo, que es bien raro de como considerar. Ahora fíjate que esos implantes en particular no son tan necesarios que sean hechos con un implante como los hice yo. Y lo digo porque hay todo tipo de cirugías donde se hacen trasplante de grasa y como la zona en particular tiene un movimiento muy específico, se puede retener esa grasa por mucho tiempo y esa figura de esa forma. Entonces de paso es la otra cosa que te puedes inyectar. Grasa que evidentemente ha de ser tu propia grasa, o sea, lipo esculturas, por así decir, si tienes tanta pasita, te la puedes sacar y con eso te pueden dar forma. Si te pones aquí, esa grasa no se va a sostener tan bien. Por eso es que aquí se usa mucho el tema de implantes con forma y pues abajo como que hay otro tema como muy diferente, pero que si pierdes peso, que si haces ejercicio, que si te mueves mucho, que no sé que todavía lo puedes desplazar y se puede hacer. Pero la gran mayoría de la gente tengo entendido que se hace justo esa transferencia de grasa, más no se pone implantes. Yo por qué me puse implantes? Porque yo he fluctuado mucho de peso. Si ustedes siguen este canal desde hace mucho tiempo, habrán visto que yo tengo, no sé por cuando fluctuando es que el primer año, el segundo año en hormonas creo que subí 20 kilos y luego los perdí y luego volví a subir otros como 10 y ahorita por si tienes la duda, yo peso 83 kilos. Pero el tema es que iba y venía y venía. Entonces como que yo pensaba no quiero tener nada que dependa de que necesite mantener un peso, una figura, sino que pesca y sigan como este mi cuerpo y hasta ahorita he estado muy feliz con ellos. Pero el tema es justo este cuento de maneras alternas. Puedes ponerte implantes de su modo y mucha gente lo hace y no pasa nada. Hacer transferencia de grasa es un modo y el ácido alurónico es el otro y que sepa, pues no hay nada más de esto de lo quirúrgico. El último y es el que más recomiendo es hacer ejercicio. Esto va a sonar bien tanto, pero hay muchos modos de hacer ejercicio que te ayuden a tener esa figura que pues en últimas estamos hablando de la vanidad y que tenga una figura específica. La neta, neta no creas que no se puede no hacer que dije. Hay un subreddit que se llama si si fitness si si ese y ese ese y fitness. Lo voy a poner aquí como en un flotante si este o dejo abajo, más bien lo dejo abajo en la descripción y el tema con este es bueno. Primero que todo el tema es que la gran mayoría de la gente que sube contenido ahí lo sube en inglés. Pero si eso no es problema, es un una sección de Reddit donde mucha gente se dedica a discutir abiertamente el qué tipo de ejercicio tengo que hacer para tener esa figura este de ese corte de cuerpo como de chica. Pero lo bonito es que la gente que lo discute a veces son una horda de chicos gay. Ahí también este hombre es hetero que quieren tener una figura muy afeminada y se vale. Me explico y pues por supuesto también hay muchas mujeres trans. Esto es muy divertido de ver porque es gente muy abierta de su cabecita discutiendo el qué tipo de ejercicio tengo que tener. Digo así por encima lo que dicen todas y todos en ese sub es que tienes que hacer este squat. Cómo se dirá squat en español? Fondos creo que bajas. Bueno, en fin, estos ejercicios de glúteo justo y entonces se discute mucho qué tipo y qué rutinas. Es muy bonito, es un foro, es un super muy bonito. Sí, sí, fitness. Entonces lo dejo ahí nomás porque también si llevas muy bien tu rutina de ejercicio igual y te puedes dar una figura. Hay límites, no puedes dar una figura y que puede ser muy a tu gusto y de paz estás haciendo ejercicio. Entonces qué bonito porque tu cuerpo entonces reacciona a otros modos y las figuras que haces. No sé, como que yo siempre he pensado que hay algo ahí acerca de el tener ejercicio en tu rutina de vida y lo que pasa aquí arriba es obligatorio evidentemente, pero me entienden y eso también puede ser otro modo de buscar esa figura que quieres. Digo, no tienes que hacer ejercicios de gym para esto. Por ejemplo, si haces ejercicios que requieran mucho uso de glúteos justo para su respectivo ejercicio, puedes obtener los beneficios también con patinar, no sale a patinar en línea, este bici, no bici estática, este tipo de cosas o bici en la calle. También no te pueden dar esa figura, fórmete y capaz y eso solito te llenan lo que buscas y ni te pusiste implantes y ni pasaste por cirugía y no te pasaste por hormonas también. Y entonces ya estamos. Digo, ninguna es ni positiva ni negativa, solo las cosas que me gustaría recomendar, porque hay gente que de verdad hace todo tipo de locuras con su cuerpo con tal de entrar a la figura. Y a veces entiendo eso, es que no hay varo para hacer ese tipo de cirugías o es un no sé de doctores que la pueden hacer. Y entonces entiendo por qué hay gente que sale corriendo a estas cosas que son como tan como entre comillas peligrosas y como que no se informan bien de los riesgos que conlleva. Entonces tenés en mente nomás, pero sí, justo hay muchas más cosas que puedes hacer para moldear tu cuerpo sin entrar con las hormonas. Pero bueno, eso este si lo haces y además te estás hormonizando, pues tu cuerpo entonces es como que lo va a tomar como al doble de velocidad, por así decirme. Explico por qué cuando bloqueaste esto, tomas estrógenos, depositas grasa en los lugares considerados estereotípicamente de la belleza femenina. No es como que depositas grasa, pero pues ya no es en la panza, sino ahora es acá. O se preguntaste acerca del tema de cadera. Hay implantes de cadera, pero súper no lo recomiendo porque la cicatriz es visible, pero groseramente tiene que ser muy de lado. Y entonces eso sí que yo creo que lo mejor que puedes hacer con eso es o estas inyecciones para rellenar, que es grasa que se puede ir y yo creo que el mejor matemolitas caderas es con hacer ejercicio que te las mueve y te las ponga ahí, pero capaz si alguien que sepa más del tema podrá decir en los comentarios, Ophelia estás diciendo bobadas y entonces yo solamente estoy hablando de mi experiencia, que además es de lo que estoy buscando desde hace muy poquito, pero que he encontrado que estos son los modos que existen. En fin, vamos con otra pregunta. Dice Liliana Sofía, te sigo hace mucho tiempo, he tenido una pregunta muy constante. ¿Cómo es el proceso de buscar médicos especialistas del mundo trans para poder hacer las cirugías y entonces la primera pregunta aquí es en qué país? Y depende mucho porque desafortunadamente donde es más tabú el tema, pues menos se van a promocionar estos doctores o doctoras. En la Ciudad de México hay varios lugares, hay clínicas de atención trans, o sea literal grupos de doctores que se especializan en esto. Tefi seduce mi mujer, se hizo una cirugía de que es mastectomía, se redujo este porque está viviendo de modos no binaria y entonces se quiso quitarse el pecho y se super vale. Yo tengo esta broma con Tefi, donde se los quitó y me los dio a mí, pero Tefi fue a una cosa que se llama él, creo que se llama el Centro Atención Transgenero Integral que está aquí en México. Creo que se llama así chulos, bonitas personas, pero de nuevo yo creo que quizás buscando en foros, preguntando a otras personas trans. Hay una cantidad de gente trans que tiene una horda de doctores bajo su manga de así yo hice con este, hice con aquello y ese conocimiento como que igual le lo puedes preguntar un poco, pero si no, pues evidentemente si estás en la Ciudad de México están estas como clínicas y si estás en otra ciudad, el tema es que justo si toca comenzar a averiguar y medio corre la voz un poquito de que están estas personas que hacen estas cosas, pero no dudo que así como en la Ciudad de México, capaz y en no sé, no sé por qué en mi cabeza yo creería que en Santiago de Chile debe de haber clínicas o grupos de doctores que hacen temas trans y que lo llevan y así normal, no si no te voy a recomendar, pero es que el problema es que esto es un foro donde tienes que hablar inglés, pero hay un subreddit y no tienes que hablar inglés porque la mayoría de los usuarios hablan inglés, pero hay un subreddit que habla acerca de cirugías trans y entonces este, pues ahí podrías preguntar en qué país y estas cosas y demás, pero la gran mayoría de gente que está ahí no va a hablar español y entonces no sé si esto es tema, pero si no Reddit es el hogar para solucionar todas tus dudas en esto, por lo menos es el mío. Dice Lilis Linda, llevo tres años y todavía no llego ni a una copa B y primero que todo entiendo este vi que alguien más había comentado justo y no levanté la pregunta tal cual porque decía que ponerse implantes antes de dejar que pase el tiempo necesario y el crecimiento de los primeros años que fue lo que yo hice es como ponerse implantes este en la pubertad no para una mujer sis y si la verdad es que sí, pero acerca del desarrollo y la discusión del tema mamarín en la verdad y esto lo he aprendido viendo foros donde muchas mujeres trans discuten abiertamente sus procedimientos de hormonas y lo que hacen. No quiero recomendarle a nadie que se automedique, pero definitivamente si te asomas por los foros donde se discute el tema de qué hormonas toman y cómo y cuándo hay más, me queda claro que hay una cantidad de actores que si bien aceptan, promueven y llevan transiciones, tampoco están tan 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 informados como que de repente resulta que no sé, no recetan el mejor bloqueador de testosterona, pero la pregunta es que cómo vas en contra del doc que es tu endocrinólogo, no? Pero como su especialidad no es transicionar, entonces capaz y honestamente lo que están haciendo es que están en dos guías hechas por otras personas que pueden tener ya años. Por ejemplo, en Latinoamérica se receta mucho usar espironolactona que puede tener una infinidad de complicaciones y que hay mucha gente que no toma espironolactona este porque nada, cosas que son complicaciones y que ya están muy documentadas etc. Luego entonces, por ejemplo, qué hace la gente para reemplazar espironolactona? Bueno, hay una cosa que es ciproterona no se dice acetato ciproterona, pero bueno, es androcur que es mucho más caro de conseguir, pero ese es un bloqueo de testosterona fijo y entonces tiene otros usos y tiene otras complicaciones y habrá gente que reporta esta depresión sobre eso. Y hay una cosa que se llama bicalutamida que bloquea texto, pero pues funciona diferente que las otras dos. Y el tema es que vas y preguntas si todavía hay doctores que están recetando lo de hace unos años. No la pregunta es si eso es correcto o no, no sé, pero si te dijera la cantidad ridícula de discusión que hay acerca de la formación de senos, por ejemplo, una de las cosas que dicen y mira, úsame como trampolín para investigar más. Yo cuando hable de medicación, estas cosas no soy la palabra final. Por favor, nadie tome lo que yo digo acá como la palabra final, sino solamente una puertita para investigar más. Pero si te voy a decir esto, muchas de las cosas que discuten es que para el crecimiento de senos primero es bueno que tomes cierto tipo de estrógenos, por ejemplo, sublingual, este sabes primogín sublingual o estrógeno E2. Y entonces cuando tengas el crecimiento hasta tal etapa, comiences a tomar progesterona, que de paso lo que recomiendan es que sea progesterona y la tomes de modo rectal este, porque tu cuerpo la absorbe diferente y entonces ahí la progesterona actúa de tal modo que no te genera depresión, por eso tiene que ser rectal. Y luego sobre eso tu cuerpo comienza a generar las otras cosas que vienen con el desarrollo mamario como se debía haber llevado si hubiera sido mujer cis. Pero digo eso sin saber si a lo mejor tú ya hiciste esto, no? El punto es, chécate un poquito entre foros de chicas que estén hablando de temas de sus hormonas y checa también con tu endo. Pero como sea, la verdad es que en últimas capas y aún si haces todo esto, así es como ibas o vas a estar. ¿Qué puede determinar cuánto creces? Bueno, la primera es con el pasar de los años tu cuerpo reacciona diferente a las hormonas. Es un hecho. una cosa es tener 16 años y armonizarte y otra cosa es tener 36 años y armonizarte, no? Como que tu cuerpo ya los 36 ya va a recibir tanto y ya llega un momento donde tu cuerpo es de güey, me puedes dar las hormonas que quieras y ya no va a cambiar nada. Y entonces eso pues puede ser tema para algunas personas, pero como sea eso pues importa, no? Y si tienes la estro baja y si tienes no todas esas cosas, no? Porque además hormonizarte qué significa capaz si no lo estás absorbiendo bien, capaz si este en fin. Luego la otra cosa es evidentemente también tu mera genética, porque igual lo hiciste todo bien, todo perfecto, pero pues en tu familia nadie es chichona, güey. Si tu mamá no es chichona, tu abuelo no es chichona y tus tías no son chichonas. ¿Cómo quieres tú ser chichona? Pues sabes eso también tenlo presente. Así que no te sientas mal y cada quien con sus tamaños y sus formas y justo, pues también por eso existe esta cirugía. Me explico digo de haber mil y un motivos más aparte de, pero pues existe y se puede hacer y hay otras técnicas y otras cosas. Entonces la verdad es que yo creo que tampoco hubiera crecido más como sabes si no me hubiera puesto los implantes y no pasa nada dejando eso guardado en un cajón. También quisiera. Yo sé que me puse implantes y esto se trata de hacer que estas cosimas también quisiera nomás decir que igual si no llegas a una copa B me parece muy válido. También entiendo que la historia es una cosa, entiendo que la vanidad, los deseos de vivir de otro modo es otra, pero solo este me encantaría poderte compartir un abrazo y decirte tranqui que que no se requiere de que tengas unas chichotas para ser una persona súper feliz. Y te lo digo yo como que me las puse, pero pues porque ya llena otro proceso en mí no es mi acercamiento al ahora estoy completa porque ahora sí soy mujer. No mames, no soy una vieja bien pinche manidosa y las que tener y ya, pero 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 tampoco es como que implique esta tristeza de no tenerlas, porque la neta, neta, el tema de las chichis grandes son una es un estándar de belleza y la prueba de que es un estándar de belleza es que también una horda de mujeres que se las quieren quitar y ahí sabes, hay como tanta divergencia con el dónde y cuándo y entonces no, como que yo sé que entre gustos no quiero negar tu deseo de tener algo más allá que una copa B porque entiendo esto, tu comentario te gustaría decirte está re bien que estén donde estén igual y a lo mejor tienen lo bonito de que así eres y después con el tiempo podrás si quieres cambiarla, encontrar el cómo, porque hay técnicas para eso por por fuera de las hormonas, pero si no ahí vamos a veces como esta también no solo esto, no solo un dilema trans, eso es un dilema de la imagen de la mujer y lo que se espera del cuerpo de la mujer y esas cosas. Sabes como que este nada te quiero, no sabes? Y así dicen. Nice y entonces qué tienes que hacer si llega a pasar un accidente? O sea, que tendría que saber un médico? Te digo algo a esta altura con que con que me atiendan. Estoy feliz güey y lo digo porque pequeñito story time hace un año y medio. Tuve un accidente en moto por si no lo saben, yo ando o andaba en moto, la vendía hace muy poco y justo estaba en autopista, tuve una caída y nada que mi seguro todavía estaba a nombre legal de mi nombre pretransición. Entonces cuando llega el güey de la aseguradora y estoy tirada al piso, no podía caminar, o sea, tenías, tenía el pie como fracturado y entonces estaba echando el piso. Afortunadamente me pude como quitar del borde de la autopista, pero llegue el güey y se estoy buscando a Mauricio Pastrana y yo así de soy yo, güey, no sé que te digo soy yo, no? Y viene y se acerca y me dice no, no, pero es que estoy buscando a un Mauricio y yo soy yo y el güey entra en pánico. O sea, y sale yo le veía así sus ojitos en blanquito loading, no ha sido un reloj de loading así en la frente y el idiota va a su coche y comienza a hacer llamadas güey y yo sí. Bueno, pues está organizando no sé qué, lo habla. Pues el caso es que entró tan en pánico de que no sabía qué hacer conmigo, que ahí me dejó y entonces no se fue. Simplemente quedó afortunadamente porque la comunidad de moteros en México, espero que esto sea en el resto del mundo, porque es la cosa más cool del mundo, pero pues aquí suele ser que la gente por nuestra autopista he aprendido que se cuida güey y llegó un güey que también anda en moto que justo estaba en una camioneta y se tuvo y me dijo qué pasó? Yo no, pues tal 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 y tal. Y resulta que personaje bien chido que tiene una tienda de accesorios de motor no muy lejos donde vivo. Entonces es una persona muy cool y hay un grupo de WhatsApp que tiene con varias otras personas que también están en el mundo de las motos y se comenzaron a escribir de paso. Esto se accidentó tal persona que parece que es con una práctica estándar entre moteros y ese güey consigue un número de una ambulancia de emergencia y en eso consigue que me lleven a un hospital. El del seguro todavía seguía en su coche haciendo llamadas. No levantó caso y yo pensé, bueno, ahí está y le dije me voy a que me cuiden y entonces la moto que estaba pues tenía la fase rota. Ahí la dejo dentro de todo el güey como no levantó caso y se fue después de eso, el güey de la aseguradora entonces la moto quedó ahí y que es que se la acabaron llevando policías del auto policías de autopista y ojo, la pude recuperar porque tenía localizador GPS, pero pero fue un pedo de bueno porque que se la dejé a ese güey y se fue, no es de mucha, mucha, mucha rabia. Pero bueno, afortunadamente gracias a que pasó un güey que me vio un motero que me vio, entonces me llevaron al hospital. Cuando llego al hospital, el dilema en con el pedo de pero es que acá dice Mauricio, pero usted no es Mauricio, pero acá dice Mauricio, sabes? Y yo sí es que soy tal güey que no es evidente que soy trans. Sabes? Es como ya dejen de joder güey. Entonces me tienen ahí esperando y yo en dolor y la neta, neta. Imagínense que como que me dieron así como un ok, te vamos a tratar de sentar acá. Yo tengo el pie roto y opté por literal de la rabia. Agarré como mis tiros y me fui y vine a casa. Yo me acabé en tablillando solita y ahí lo dejé. Entonces de entrada que tendría que saber un médico pues que tienen que atender a la gente. Es como un chingo de rabia que toda esta situación se da porque, porque güey no sé qué hacer. Sabes? Es una persona trans y que te cuesta darle servicio a atención. Lo mismo le ha de pasar, por ejemplo, a el caso de los chicos transes que son hombres con vulva, no? Entonces no dudo que por allá habrá algún ginecólogo que como, como que un hombre me quiere ver, o sea, para pues porque es un hombre con vulva, güey no? Así que eso es un tema. Pero bueno, digamos que topamos con médicos que no tienen pedos en la cabeza con a quién atienden y que más bien si están dispuestos a ver qué pedo. Lo primero es las mujeres trans solemos estar en tratamiento hormonal. No es el caso global, pero solemos hacer muy normal y si estamos en tratamiento hormonal, vamos a coagular muy diferente. Entonces es un tema porque en cuanto a transfusiones de sangre, en cuanto a este pues cómo te deberían de tratar estas cosas? Pues evidentemente no te puede llegar y conectar cualquier sangre. Listo, vamos, recupérate, no? Tampoco te pueden dar todo o sea medicamentos así como así, porque hay muchas de nosotros que estamos antidepresivos, entonces también puede ser tema. Y la otra es creo que la espironolactona tiene un problema con el potasio. Entonces hay un tema con tanto con los multivitamínicos y estas cosas que también se suelen dar en casos de emergencia, pero no estoy segura bien cómo es la situación ahí. Porfa investiguen y la el tema es que cuando tú estás ahí, digamos en piso y no estás consciente igual y tu nombre y tu nombre legal, justo por ser diferentes, pueden tener complicaciones varias. No me acuerdo donde alguien me pasó una historia de una mujer trans que estaba perdida, pero la estaban buscando con una alerta ámbar bajo su nombre masculino y no fue sino hasta después que comenzó a circular la foto de ella con su nombre de ella, que la la toparon después que suceda algo similar, no como que también igual y si no sé si 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 tú como profesional de la medicina o doctor no sé que la te topas con alguien y no sé y le buscas por su nombre. Igual esa persona ni responde. Sabes, es una persona que es trans desde hace mucho tiempo y a mí me pasa que hoy en día dicen Mauricio ya ni voltea a mirar. No entonces eso también puede ser tema que hay que tener consideración nomás de el tema de nombres familia no capaz si la familia no necesariamente es la familia. La familia podría ser su novia o su novio quien vive con o le sabes y su familia este legal capaz si no le ha hablado en tres años. No? Entonces te imaginarás una situación de hospital tipo hay una pobre persona que ir abajo en el hospital queriendo entrar a ver a su novia. Y no le dejan porque no tienen nexo de familia alguno, pero vamos a marcarle a la familia porque la familia han de saber qué pedo. Y la familia no habla con esa persona en tres, cuatro años y entonces eso también puede ser tema. Pero en últimas justo lo único que yo le pedía a la gente en el mundo de la medicina es que nos atienda. La barra está así de baja. Es que si ven que llega una persona trans, pues que no se pongan de idiotas y que no entren en pánico. O sea, que se hace que hace una para para que los doctores no se pongan así. Es bien raro de solucionar porque no es un pedo en mi lado, es un pedo de pinches doctores. Tienen pedos y no todos. Yo sé, pero muchos. En fin hice secrets. Ada oye cuando te haces una cirugía. Ok, está bien, hay que dejar los estrógenos por eso de la coagulación, pero el bloqueador, porque hay que dejarlo. Cuál es el problema que podría conllevar? Y entonces justo no más por si no saben, en el caso de la gente asignada, la hombre a nacer mujeres trans en que tomamos proceso hormonal. Hay dos procesos que estamos tomando el tiempo. Uno es bloquear la testosterona, la generación de testosterona. O sea, básicamente hay inhibidores de testosterona. También hay inhibidores de receptores de testosterona. Entiendas que la testopuesta por ahí andando, pero no va a hacer nada porque tú te convences a tu cuerpo que no la procese. Y hay hasta unos bloqueadores que son indirectamente bloqueados de testosterona, como el espinolactona, que básicamente son diuréticos y de cierto modo también logran que tú generes menos texto. Entonces eso lo haces por un lado y luego tomas estrógenos, no? Y la idea es que tú controles eso para que traigas en sangre el equivalente a la generación hormonal de una mujer cisgénero. O bueno, eso se diseña y hay muchos procesos con eso, pero eso es como lo básico. El tema justo es ese, no tomas estrógenos porque tu abuela es diferente para que tu sangre esté como que chida a la hora de la cirugía, porque no puedo seguir bloqueando texto. Honestamente sé de muchas mujeres trans que sí siguen bloqueando, no que les vale gorri. Es más, sé de mujeres trans que no descontinúan sus estrógenos antes de estar la cirugía y mis respetos. Pero el tema de dejar de bloquear texto es que lo primero es que te vuelves a textos terrorizar, no que no puede ser que no es tan chido. O sea, la neta digo cada quien no lo que te disforia, lo que no te disforia esas cosas. Pero el tema de el recibir texto como de repente si cambian cosas en ti, o si la sientes de poder disforia como sea. Y pues entonces habrá quien dice no, yo no voy a tener no, no sé si reciben un texto si tú no tienes hormonas en tu cuerpo general. O sea, si te bloqueas todo te expones a una cantidad de temas que como desarrollo no tipo y a calcificación diferente, estas cosas. Entonces evidentemente esto no es una situación que tú quieres hacer por tiempo prolongado, pero si es una cirugía y es un mes, pues qué importa en un mes solamente bloqueando texto? Yo creo que de todos modos es mejor tener la menor cantidad de cosas externas posibles para evitar la menor cantidad de raras interacciones con quien sabe qué medicinas se vayan a usar de todos modos, sobre todo en caso de emergencia. Nota mentir que sí, justo si sé de muchas mujeres trans que entran y siguen bloqueando testiles, vale y no ha pasado nada, pero eso no le quita que no sé capaz si tu doctor ese día decidió que va a usar esta extra medicina con este con la anestesia, por ejemplo. Y entonces esa extra medicina justo interactúa tantito con la espironolactona o con la ciproterona o cosas así, no? O del otro lado, quien quita que por algún motivo digamos que tienes algo de corazón y necesitan hacer algo como en situación de emergencia que necesita de extra generación de adrenalina y estas cosas, bla, bla y eso de puro chance a lo mejor se inhibe tantito si estás bloqueando testo. Y en ese caso pues estás en tantito riesgo de la palabra y es riesgo. No obstante, honestamente siento yo y entendido que el riesgo es bajo, pero ese sería un motivo por el cual pues yo creo que sería más sano dejar el bloqueado porque del otro lado también es un mes, pero el tener tu cuerpo en modo neutro, yo creo que es lo mejor que le puedes dar a tu doctor para que no tenga que navegar por alguna potencial complicación sorpresa en algún momento donde menos se sepa bien qué pedo. Pero la verdad es que de nuevo sé de muchas chicas que siguen bloqueando y no pasa nada y ya no es más. Yo yo la neta, neta continúo todo y listo y su cuerpo que esté como el cuerpo este. Dice Skyler Astaro que le gustan mis implantes que gracias y dice ahora ya que ya estás hecha, está muy bonito. Va a parar ahí de leer y ahorita lo vemos en este momento que ya estás hecha. Hace muchos ayeres cuando conocí a Morgana Morgana Love, por si no saben quiénes buscan, es una mujer trans espectacular. Me acuerdo que me preguntó acerca de algo mi transición y dije no, pues yo cuando acabé mi transición tal, tal, tal y ya se voltea y me dice como que ya acabaste tu transición güey. Y entonces me explica que nunca había escuchado una mujer trans decir que ya transición no como que siempre había escuchado el estoy transicionando y se caen de por vida y en mi cabeza transicionar fue solamente él pues ya me dicen mujer y ya entonces como que el día dos de mi transición ya yo ya 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 saldría transición. Todos los demás son procesos de look y de apariencia general y de cómo me siento conmigo y de vanidad no soy yo. Yo sé que hay 10 mil caminos de género y 10 mil procesos. Entonces me divierte mucho que ya estás hecha, no? Pero sé exactamente por qué lo dices. O sea, también me estoy haciendo un poquito pato con tus palabras. El punto es que luego me preguntas te animarías a hacer una reconstrucción, una cirugía facial reconstructiva. Para los que no saben qué es eso, es una cosa que se le conoce en inglés como el FFS facial feminization. Surgery es la cirugía de feminización facial de las cuales hay 10 mil millones de técnicas y vaya como he visto todo tipo de procesos y raro hay mujeres trans que hace solo la nariz que la nariz seis veces. Este hay mujeres más que la nariz quijada, labios. Hay algo que se hace que el este es como el desarrollo de lo testosteronizado, que es que tienes aquí como el Brow Ridge. Tienes tus cejas con un tantito más salidas y eso se extiende. Se entiende como estereotípicamente masculino. La neta neta también hay una cantidad de mujeres que lo tienen. Mujeres cis que lo tienen, pero como sea justo un chingo de doctores que tienen métodos y técnicas y formas diferentes de feminizar tu rostro. La palabra clave aquí es feminizar, porque hay doctores que lo que hacen es que te dan el look de mujer con cara operada y eso puede estar bien. Por ejemplo, tengo varios de una amiga trans, por ejemplo, muy cercana que me decía es que tengo una nariz bonita, pero me recuerda a mi papá güey y me caga y yo así como que sí, güey, mi papá que me abandonó y no se quedó. Y entonces se operó para no verse como su papá y de paso tan no. Y entonces su nariz ahora es una nariz así como de vieja operada, pero eso no es un negativo, no es como es el look de mujer operada en últimas también es un look de muñeca. Si lo piensan, entonces es un tema de gustos, etcétera como sea. Pero hay doctores que les gusta darte ese look como de la muñeca perfecta. Hay doctores que feminizan, que tratan de tomar tus mismas facciones y simplemente eliminan las cosas que comunican esto del estereotipo de la belleza masculina y te lo eliminan, no como que tipo la nariz se la dejan igual, pero solamente que sea tantito, no como 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 si hubiera sido el desarrollo si hubieras nacido y te hubieras crecido y desarrollado como una mujer cis. Y eso sí es una ciencia rara. Como sea, también habrá quien le mezcla y hay quien quiere tener pómulas y muy hechos y quien quiere tener una figura muy agular y que tiene una figura muy suave y una mezcla de técnicas y modos y cada quien es un arte. Y es en tu cara y las cirugías de cara son carísimas y de hecho se me han cruzado varias veces enfrente. Han aparecido doctores que me han dicho déjame si quieres trabajar contigo. Desafortunadamente o afortunadamente son doctores que nunca habían hecho esto con mujeres trans, entonces también con que le huya el tema un poquito y también tengo que admitir. Yo creo que yo misma no estoy lista. El tema es mi rostro no me da disforia, así como para pasar por una reconstructiva facial de andoso de lado. Mis amigas que se han hecho cirugías de feminización facial es como si hubieran pasado por la máquina de la magia negra y porque salen de esas cirugías y pasan. Entiéndase que nadie les lee trans de verles el rostro y es un poco raro. O sea, ha sido un poquito de guay qué locura es es algo así como muy como enfrenta la disforia de modos muy bruscos, porque aunque te dejen con esa cara de mujer operada, ya no es tu cara y de paso es de mujer y es de mujer operada y es una belleza que ya se conoce. Entonces la gente también chingatele ya mujeres, pero la cara y listo, no? Así que le tengo mucho respeto a esa cirugía y no te voy a mentir que varias veces he tenido como momentos, no quiero decir debilidad, pero he tenido momentos de pues si la voy a hacer ya y no la hago, sobre todo porque no la puedo pagar. Así que he tenido raras conversaciones conmigo acerca del tema. Si me sobra el dinero en la vida y el tiempo y demás, lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero por ocio, no por disforia o euforia, sino porque me parece muy pinche chida. O sea, como que esa cirugía en particular la reconstrucción facial estas cosas digo no mames güey es como tan pinche bonito. No obstante, si me he hecho varias intervenciones en la cara y el tema es que pues esas han sido como pues orientadas a edad y que el botox no y a darme como una forma tantito más diferente y me ha costado un chingo reacostumbrarme a verme. Algo me pasó cuando me comencé a tomar fotos después de mi transición donde no me reconocía y no sé si es normal o no, pero pues de repente topo que no se veo mis fotos como viejas y es de ahí estoy yo y veo mis fotos justo de comenzando las transiciones de weekend eres bueno. Cuando pasé por esto de hacerle cositas a mi cara, volví a pasar por eso otra vez y fue muy raro, muy, muy raro. Imagino que si es una reconstrucción facial, debe ser aún más raro hacer la paz con quien soy yo güey, pero de todos modos no dudo que con el tiempo lo internalizas, lo procesas y está chido. Entonces como te digo, justo le tengo un chingo de respeto a esa cirugía. Me parece que es magia negra, pero para mí sería como creo yo hoy algo del ocio, como que siento que no le habla mi proceso de transición, sino le hablaría mi proceso de bueno mames, que chingón o sea como no sé subirse un coche deportivo que debe ser súper divertido. Sobre todo si lo puedes usar de modos seguros y no esté y andar por la pista que con el radio todo lo que eso es. Así es como yo tengo que analizar la cirugía de feminización facial, más no es un pedo de es que si no lo hago, me muero que habrá mucha gente que la neta neta si no sopa en la cara les da algo y entonces así funciona la disforia. Cada quien tiene disforias diferentes y cada quien tiene usuarios diferentes y así es la diversidad. Pero bueno, como preguntaste que si me animo, si me animo si me la pagan dice Gina Sina sin patria que ser mujer cis latina 90 60 90 es casi imposible, sobre todo porque las latinas tenemos caderas grandes y la verdad es que sí. Y además quisiera nomás añadir que esto se está escribiendo acá porque mi video de los implantes yo dije que justo por eso decidí el tamaño de mis implantes, porque quería entrar en ese estándar. Creo que me faltó explicar algo que quería idiotamente entrar en ese estándar, estaba muy temprano mi transición, estaba buscando una belleza en particular que no sé si me atalló, si la quisiera tener, pero justo me agarré de un estándar de belleza que honestamente está bien pendejo. Y lo que hice es que lo tomé y justo pues expone para mí y me sentí súper nerd cuando lo hice. Fue como de qué le estás haciendo bien, no? Pero el tema es que como dices exacto, de 90 60 90 no solo es casi imposible, es además evidentemente manufacturado. Chiste insiste que yo no sé por qué, pero insiste en que mis universo están está lleno de mujeres que no se han hecho ninguna cirugía y todas tienen retoque de todo, güey. Como que es más, por eso a veces son tan iguales, como que hay memes de eso que las mujeres de mis universos son como copias la una de la otra. Y entonces eso se da porque justo vienen de ser de cierto molde al crecer y que luego literal entran con eso porque cirugías, formaciones de cerebro. Así que quería levantar tu comentario justo porque uno, si tienes toda la razón, 90 60 90 quiere decir que es una no para este citurita muy chiquita y además 90 60 90 es como decía en mi anterior un estándar por una mujer de 1 80 no? Entonces que le impongan 90 60 90 a una mujer más chaparra que un 80 es aún más déspota y justo el tema es que por qué chingados tenemos un estándar de la media de la mujer? Cuáles son las medidas del hombre? No? Esas cosas que es que de las que me platicaron de sigo y es que para rematar la mujer tiene que medir. Además, una forma no tiene que ser de una forma de cuerpo, no sé qué y eso está horrible porque entonces genera un chingo de temas de cuerpo. Y entonces el tema es que yo decidí que eso era mi tamaño de implantes. Cuando me hice mis primeros implantes ya para mis segundos implantes mande todo eso al gorro y me fui con él. Como me siento que quiero tener como que una cantidad más de decisiones de que van a comunicar los grandes y cómo me van a hacer sentir y dónde están mil cosas, pero que ya no era atado justo a eso. Entonces, 60 90, curiosamente, justo pues como yo nunca he tenido caderas grandes, sobre todo porque soy alta, estoy toda estirada, no, nunca lo he sentido hasta ahorita por primera vez que estoy como teniendo momentos de que me he visto y sale no es de ay qué bonito, pero pues porque nunca lo tuve creciendo. No entiendo que también hay mucha gente que le problematiza el tener caderas grandes y entiendo que pues es que así es. Desafortunadamente el tener un estándar de medidas es súper tóxico y siento que no lo mencioné en mi video anterior que yo lo levanté, pero no lo digo con orgullo, sino lo digo con un güey, es que era lo que yo pensaba que era chido y súper cool. Y la neta, neta, pues estaba bien idiota, güey, pero piensen, eres una era en ese entonces una persona que ni siquiera llevaba dos años en hormonas y ya me estaba operando para poner mi implante. Estaba bien idiota, me estaban que me pusiera frenos, pero no existía una Ophelia en YouTube. En ese entonces nadie hacía videos en YouTube, un pico yo creo y otras dos personas. Era era raro de encontrar una mujer trans que hablara en YouTube acerca de su transición. Hoy en día tenemos a 10 mil personas y qué bonito, qué chido transicionar hoy. La neta, hoy en día pienso tenemos tantos recursos que hasta me enorgullece un poquito del trabajo los últimos 10 años de toda la gente de la diversidad que se ha puesto ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Dicen Nats y en Fuegos Ophelia que te hiciste en los labios y es un chingo de cosas. Más bien me retoqué la cara con un buen de cosas muy diferentes y te la repaso. Tengo botox para levantarme las cejas y lo hago cada tantos meses y es porque también tengo 37 años, entonces eso es un tema. Luego del otro lado también mi piel siempre ha sido rara y diferente porque yo nunca me maquillé hasta que comencé mi transición. Entonces si lo piensas, tuve unos buenos 28 años de no pasar la piel por este proceso de seco, limpiar seco, limpiar diario que muchas chicas no. Y entonces eso es la neta me dio una calidad de piel. Luego como tomo estrógenos y como bloqueo testo, sobre todo porque bloqueo testo tengo una calidad de piel muy buena. La piel se pone malita cuando se testosteroniza. Por eso es que los chicos trans granos de una y de hecho los medicamentos para arreglar la piel, sabes Roacotan y esas cosas son bloqueadores de testosterona. De paso también lo mismo es para la calvicie. Si ustedes quieren curarle la calvicie a un chico, pero pueden bloquear el atesto. Capacito desarrolla tantitos si tomas estrógenos, pero entienden? Es una broma, es una broma. El caso. Entonces yo tengo una piel que de todos modos es tantito diferente, pero le pongo botox de vez en cuando solamente para levantar las cejitas y ya hace un año comencé a experimentar con esto del ácido dialeurónico porque quise como nomás como juzgarle al cómo se forma mi cara ya cumpliendo unos buenos siete años en hormonas como que tu momento de estos son mis pómulos y así se van a quedar. Esta es mi forma. Así se va a quedar y no más por literal probar este comenzó a un tatito ácido aléurónico en la quijada y en los pómulos. Me disgustó el uso de pómulos, suelto porque más la experiencia de su primer uso fue un poquito traumática, pero fue compleja desde el tema de la familia. Lo sentí uno como que fue difícil, no sé, no 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 lea todos recuerdos bonitos al ponerme pómulos. Entonces no le di seguimiento a eso, pero la hija así y siempre desde hace no siempre, pero yo lo he dicho desde hace unos dos años, yo creo a un año comencé a usar este plomper. Entonces es maquillaje para inflarte los labios, no como funcionan, básicamente son irritantes. Entonces tienen, por ejemplo ni siquiera son químicos, este puede ser como que derivados de la pimienta, por ejemplo, y cosas que te irritan los labios y crece y ya. Y siempre por algún motivo no es un tema de lo que me interesa o por mi percepción de belleza. La neta, neta que no tengo educación formal en esto de cómo se debería de ver el rostro. Sabes como esta gente que estudia no sé cosas del maquillaje que dibujan los rostros y así y demás. Entonces como que tienen una idea de que es la belleza estereotípica de la simetría y demás. No sé por qué chingados, pero a mí siempre me gusta tener un labio bajo grande y entonces pues ni modo, como estaba usando estos plomperes muy a menudo, un día justo le digo al doctor que puedo hacer con los labios y mis postres por rellenar. Y entonces comencé a usar acá tantito ácido hialurónico también en el labio de abajo. La primera vez que le dije al doctor solo en el labio de abajo, él como que me dijo déjame igual intento algo. Y entonces puso dos piquetitos en el cómo se llama Cupid's Bow en el este en los piquitos. Y eso entonces hace una cosa que tengo entendido, se llama el flip flip. Entiendas, es un volteo de labios quizás que te levanta tantito. Qué pasa? Que con la edad literal esta distancia crece, no? Entonces es como que se descuelga tus labios y el labio delgado superior se lee como el labio de una mujer mayor. Digo todo esto es la belleza estereotípica y no tiene que cumplir con nadie. Hay gente que tiene labios muy diferentes y mis labios o mis labios, en fin. Y entonces al levantarte los así se hacen ver como si estuvieran muy, muy elevaditos. Y entonces pues técnicamente es una de estas técnicas de rejuvenecimiento, porque se entiende automáticamente que el labio levantadito es de gente más joven y le tuve tantito cariño. Lo usé como por unos meses y evidentemente como todo esto ya ha sido ya lo único, tu cuerpo lo igual vuelve a absorber. De todos modos yo me sigo rellenando el labio de abajo muy poquito, pero pues ahí sigue y se está estirando a todos modos, porque lo sigo rellenando y hago uso de un producto. Ahora este producto no quiero argumentar a favor porque como tengo rellenos de inyección, entonces igual son esos y no son el producto. Pero este hago uso de esta cosa que se llama a ver si sale, se llama filerina. Espero que lo puedan ver y medio se alcanza porque se llama filerina ese que tengo. Por si comprendes que se llama dosis tres y cómo funciona la filerina? Técnicamente esto es este ácido alurónico dermal, entonces ha sido lo único ácido y alurónico en crema, lo cual quiere decir que tu piel igual lo absorbe. El tema es que evidentemente una cosa es lo que se alcanza a absorber desde la piel que ha de ser nada, pero nada en vez de que te lo inyecten de plano y esté abajo de paso. El ácido y alurónico funciona entre comillas mejor cuando estás muy hidratada. Entonces es como que absorbe líquidos, no? Así que tanto con esto como con las inyecciones tienes que estar tomando líquidos muy a menudo porque sé que esto funciona poco, porque literal las instrucciones de esta señorita es la usas como que cuatro o cinco veces al día y te la vas aplicando como por tres o cuatro semanas. Entonces ha de ser que literal los labios absorben a dos y lo que te pones también es algo que a duras penas no me explico como que esto se nota que ha de ser un pinche desgaste y al final es solamente para tener crecimiento marginal, pero dentro de todo y todo que te digo me soy una persona medianamente ansiosa cuando hago cosas. Entonces yo me la paso moviendo, ajustando temas y tener esta cosa en la mano no sabe lo bonito que ha sido estos meses para estar como que me lo relleno y entonces me quito el tic nervios y lo dejo ahí. La verdad, verdad es que yo estoy 90% convencida que el tema de mis labios se da porque me los inyecté y esto si acaso capaz y le añadió tantito más. Le he buscado por todos lados testimoniales de alguien diciendo la neta cerca del filerina y todo es como que muy promocional, como que no sé si me estoy haciendo un desorden o si alguien sabe de este producto, sería chido que aviente más información, pero pues igual lo dejo ahí por si capaz y es la solución y es la magia y no sé que no filerina y paso lo venden en un grado 1, 2 y 3 y también hay para otros usos y no sé si sirve o no, pero pero pues puede que esto sea o sea honestamente, si esto resulta ser una una gastadera de tiempo, no me sorprendería porque definitivamente inyectarte los labios es lo que funciona y mucha gente lo hace y hay gente que trae unos labios y hiper inyectados y pues nada, es una una es un estándar de belleza o es una estética particular y más y pues cada quien con su cuerpo. Pero pues eso. La otra cosa que hice es que también este año en particular decidí ponerle tantito más de ganas al como me maquillo y como me arreglo y demás. Y yo creo que eso se ha de notar si agarran estos videos en diagnosis de hace dos años, por ejemplo, yo creo que lo van a ver así. Si agarran de hace tres, cuatro años para mí ya es como de Ophelia y justo me enfoqué mucho en ver un poquito más el como me maquillo los labios. También estoy usando labial más brillante y más rojo y esto hace tantito de Oberli, pues imagínate inyecciones filerina y encima de eso la mendiga todavía se pone Oberli, no? Entonces pues si los labios se ven así como se ven. Pero pues qué bonito que digas que se ven bien. Gracias, porque para mí yo lo siento bien. Y cuando medito, porque me veo hablando todo el tiempo, pues me veo bien. Pero no sé si esto es atractivo, es atractivo para mí y es todo lo que necesito. Y una persona muy cercana me dice pensó que estaba enferma porque los tenía hinchados y no, pero bueno, el caso es gracias por decir que se ve bien. Muchas gracias. Y este nada, pues le seguiré haciendo justo. De hecho, todas estas cosas yo trato de no fijarme bien, o sea, con quien estoy persiguiendo una belleza específica, si no estoy persiguiendo los bichos que tengo en mi cabeza y lo que me pide le hago caso. No sé si hace sentido, como que no, no me siento a ver o quiero tener el rostro de esta mujer, sino es más como él, sabes, como viendo una revista, me imagino o algo así, sino es más como él. No sé por qué, pero quiero tener labios más grandes. Bueno, pues hay procedimientos para eso y ha sido muy bonito poder jugar con eso, porque eso es lo que estoy haciendo. Estoy jugando con eso y se siente chido. Entonces, gracias por comentarlo, Nat. En fin, esto es Diagnosis Responde, donde justo respondo todo lo que ustedes me dejan en los comentarios. Muchas gracias por escribirse parte de este canal. No les voy a mentir. Se siente muy bonito que me recomienden, que me comenten, que me opinen, dejen todas sus dudas. Viene un video pronto también respondiendo preguntas específicas del tema de los implantes, según todas las preguntas que me dejen ahí en el video de los implantes. Y si no, ya saben, también los podemos ver en redes sociales o si me voy caminando por la calle, solamente abiertan un avioncito de papel y si me golpean la cara, solamente háganme saber que es con fines amistosos. Ya saben cómo es. Si ustedes tienen un amigo o una amiga, una tía o algún lejano o algún compañero en su trabajo que sea LGBT o que le pertenezca a la diversidad de algún modo u otro, pues díganle algo de cariño o amor. Escríbanle un mensaje por WhatsApp. Déjenle así en su cubículo. Eres una persona chida o si le ven, pues denle un abrazo, un poquito de cariño. Y si de puro chance ustedes no tienen a ninguna persona de la diversidad cerca, capaz si son ustedes quienes son diversos o diversas o diversas. Igual y lo digo yo, eres una persona espectacular y el mundo es mejor porque tú estás acá. Nos vemos en redes sociales. Les quiero mucho. Esto ya se va a volver tema, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!